Piense rápido, ¿qué programa es este? ¿Se graba en un estudio con público en vivo? ¿Es divertido? ¿Tiene música? ¡Exacto! ¡Tiene todo esto y mucho más! El mejor programa de concurso Videogame es una diversión completa en el tamaño adecuado para usted Videogame puede programarse diariamente, mensual o semanalmente Y aborda diversos temas y asuntos Pueden ser deportes, cultura, moda, curiosidades, lo que le agrade Videogame es una diversión garantizada para toda la familia Líder absoluto en Brasil en su horario Con numeroso público Más de 30 juegos diferentes y actividades Una verdadera biblioteca de juegos aseguran que el programa siempre sea dinámico, actual y divertido Puede ser grabado en dos días con bajo presupuesto Con Videogame en su programación, el único que no economizará será en la diversión Arriesguese No puede equivocarse con Videogame ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!